Bueno pues, así oficialmente queda inaugurada temporada lluvia. A partir de hoy, está inaugurada. Ya extrañaba mojarme. Vamos a meternos aquí. Que por la misma lluvia, la misma inundación, uno no va viendo dónde cae. Ya queda inaugurada la temporada de manejar muy lento. Y pues hay que dejar pasar a los carros. Porque son muy desesperados. Exageradamente desesperados. Ya ven que les dije cómo habitan el charcote. Pues hay que meternos por aquí. Pero, me parece que me voy a meter por el otro lado. Porque del lado derecho se inunda más, del lado izquierdo se inunda menos. Hay que meternos por la baqueta del lado izquierdo. Si aquí han quedado coches. La camioneta no quiere avanzar. Sabe que está... feo. Hasta el coche cómo se sube. También a la banqueta. Porque les digo. Y como... Luego uno cae en hoyos. Y se da cuenta. No sé cómo lo ve. Ahora hay que dejar que pasen aquí las personas. Ah, es mi héroe. Ese que va allá. Ahí está. Hay que darle. Hay que darle. A ver si pasamos bien. Seguramente, sí. Se ha pasado por aquí muchísimas veces. La cabeza también no se resbala. Ese motocicleta va con las piernas arriba. Yo también luego la he aplicado. Pero hoy no. Hoy ya me mojé lo suficiente la verdad. Y ya. Y ya. No me lo voy a quedar aquí. Ahí ya. Ah, mis héroes. Los motocicletas de allá se la fijaron. Hay que esperar a que se mueva esta moto Muy bien, hay que darle Esto era la corneta Ya que Ya tocaba baño Hay que meter todos los pies al agua Todos los pies Lo bueno que se ha combinado Alcanzó a mojar A bañar Ya más o menos a partir de aquí Se termina la inundación Esta inundación se dio Al menos de media hora Aquí de volada se inunda Veio en abierto No te vas a quedar aquí No te vas a quedar aquí Quedamos por acá Ya pasamos lo más difícil Ya pasamos lo más difícil Ya pasamos lo más difícil Ya estuvo Ya estuvo Ya that lo más difícil Ya es eso Lo más difícil Quedamos qué